Música Hola, soy Julia Espinoza Fajardo, soy evaluadora, investigadora y docente en materia de evaluación de programas y políticas públicas en la Universidad de Cádiz. Llevo trabajando los últimos 15 años en este campo y he tenido la oportunidad de participar en evaluaciones de diferentes sectores, tanto a escala autonómica como a escala estatal e internacional. Para mí es un gusto compartiros algunas ideas fuerzas sobre la utilidad de la evaluación en las diferentes fases de la acción pública. Espero que estas ideas os ayuden a visualizar todas las posibilidades, las potencialidades de la evaluación y que os abran aún más la curiosidad sobre esta disciplina que persigue el aprendizaje y la mejora, así como la rendición política de cuentas. Comencemos. ¿Cuáles son las fases de una acción pública? Tradicionalmente, se suelen distinguir cuatro grandes fases dentro del ciclo de las políticas públicas. La primera se refiere a la definición del problema o diagnóstico de necesidades y se vincula con el análisis de la situación de partida que justifica la acción pública. La segunda es el diseño de la política pública en sí, el momento en el cual se define la estrategia, los objetivos y las actividades que se pondrán en marcha para hacer frente a las necesidades detectadas. El desarrollo, ejecución e implementación de la política es la tercera fase y se liga a la puesta en marcha, al desarrollo y gestión de la acción pública. Y la evaluación de políticas públicas es la cuarta fase que, si bien en los modelos clásicos se entendía como una fase inicial y de cierre, en la actualidad se considera como un ejercicio que resulta pertinente, como veremos, en las diferentes fases de la política. En este módulo incluiremos, además, otra fase relativa a la valoración de impactos, vinculada a la evaluación final del impacto y que persigue evidenciar los logros y aprender sobre cómo hemos generado dichos resultados. Adentrémonos en cuál es el papel de la evaluación en cada una de estas fases. La evaluación puede definirse como una actividad sistemática de recogida y análisis de información que persigue emitir juicios valorativos fundamentados sobre el diseño, los procesos y los resultados de una acción pública, con la finalidad o bien de ajustar la acción presente o bien de mejorar la acción futura. En concreto, en relación a la primera fase de definición del problema, la evaluación nos invita a revisar el diagnóstico realizado. Así, la evaluación hace que reflexionemos sobre la calidad de dicho diagnóstico y que nos planteemos cuestiones como ¿se define con claridad el problema público a abordar y su magnitud? ¿se establecen unas buenas relaciones causa-efecto entre las diferentes problemáticas detectadas? ¿se identifica la población objetivo de la intervención a los otros agentes clave? ¿el diseño recoge las diferencias por género, edad y otros factores de discriminación? ¿se establece una línea de base con datos de partida que nos permitan a futuro realizar una evaluación de impacto? ¿se realiza una priorización adecuada al problema frontal? Todas estas preguntas de evaluación nos sirven para revisar y mejorar los diagnósticos realizados. En la segunda fase, relativa al diseño de la política puede llevarse a cabo una evaluación de carácter exante de forma previa a la aprobación final de la formulación. Este tipo de evaluación persigue valorar la calidad de la formulación de la política, su coherencia, su pertinencia, así como puede analizar los posibles impactos sociales, de género, medioambientales que puede tener dicha política tal y como está formulada. Por ejemplo, en una evaluación exante de un programa de prevención de tabaquismo puede identificarse que existe una buena articulación, una buena coherencia entre actividades propuestas, pero que sin embargo no se han considerado los diferentes patrones de género en relación a esta problemática. Así, la evaluación resultaría clave para mejorar la formulación del programa e incluir un mejor abordaje de la prevención del tabaquismo tanto en hombres como en mujeres. Por otra parte, en la fase tercera, relativa al desarrollo de la política, la evaluación constituye un instrumento clave para analizar cómo se está implementando la acción pública y si las acciones previstas están contribuyendo a lo que perseguíamos, a nuestros objetivos. Volviendo al ejemplo del programa de prevención del tabaquismo, el programa puede estar llevándose a cabo conforme estaba previsto, puede estar ejecutando todas las actividades, pero puede ser que no esté llegando a toda la población a objetivos. En este sentido, la evaluación resulta central para emitir recomendaciones que mejore los procesos de implementación y con ello los efectos, los impactos del programa. En relación a la fase de valoración de efectos, la evaluación final de impacto constituye un ejercicio crucial para obtener información sobre los cambios generados por la acción pública. Se sugiere que en este tipo de evaluaciones se analice no solo los efectos generados por el programa, sino también los procesos que han contribuido, tanto positiva como negativamente, a los mismos. Esto nos permitirá, por una parte, tener una visión de conjunta, una visión global sobre los resultados del programa y, por otra, aprender y mejorar sobre nuestros programas. Como vemos, la evaluación constituye un ejercicio que puede ser llevado a cabo con diferentes potencialidades en las diferentes fases del ciclo de las políticas públicas. La evaluación nos ayuda a contar con información sobre el desempeño de las políticas y contribuye a retroalimentar y mejorar su diagnóstico, diseño e implementación. De forma específica, nos proporciona información sobre la calidad del diagnóstico y del diseño, sobre el proceso de implementación y cómo este contribuye o no a ir logrando los resultados esperados y sobre los posibles impactos en una fase de diagnóstico y los impactos reales en una fase posterior de valoración de los efectos. Y me gustaría que pensaran esas posibilidades, esas posibles evaluaciones, teniendo en cuenta que la finalidad última de las mismas es ser de utilidad. De nada sirve una evaluación guardada en una estantería o en un cajón o archivada en una carpeta de nuestro ordenador. Las evaluaciones tienen que servir para mejorar nuestras políticas públicas y darle una respuesta más adecuada a los problemas de la ciudadanía.